¿Cuántas poblaciones hay aquí? ¿Ten tres? ¿Tres? ¡Oh! ¿Ahorita vamos rumbo a este pueblo? ¿Ahorita? Sí Sí, no, viene bien Como 100 pies de aquí ¿Tiene la edad? ¿Ahorita vamos a ir? ¿Ahorita vamos a ir? ¿Ahorita vamos a ir? Sí ¿Qué ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siga, pastor! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡No se preocupen! ¡Estaba más que aquí! ¡No te preocupes! ¡Yo no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Adiós!